Tierra soñada Mi bonita, mi chaparrita Que cuando abaste a florezar Todos brillaban La virgencita La de los labios de coral Qué lindas las mañanas cuando sale el sol Así son las salteñas de este alrededor Alegres y bonitas todo el tiempo están Las lindas salteñitas de Tepatitlán En los potreros de los marzales Tengo un pedazo de jardín